Está escuchando Cosmo Radio, desde Bogotá, Colombia, para el mundo entero, desde www.cosmoscolombia.com. Cosmo Radio, la emisora de la gran familia Cosmos. Cosmo Radio, la emisora de la gran familia Cosmos. Cosmo Radio, la emisora de la gran familia Cosmos. Cosmos transmitimos desde Bogotá, Colombia, como siempre, gracias a la magia de internet, a través de www.cosmoscolombia.com, y obviamente gracias a Explique Radio. Bueno, les tengo aquí muchas noticias interesantes sobre la actualidad de Cosmos en el fin de semana y su debut en el torneo de la Copa Jompibe, del segundo torneo Jompibe, que inició muy bien pues como siempre un torneo extraordinario y que tuvo un extraordinario comienzo lo que bien comienza, bien acaba y este comenzó muy bien hemos tenido que enfrentar a un poderoso equipo como Bogotá Minas B y hemos iniciado con el pie derecho esa era como la intención que teníamos de empezar a mejorar lo que se había hecho en el año anterior y bueno, pues creo que es un buen arranque, es iniciar con el pie derecho y este triunfo pues reconforta, nos da confianza, nos llena de mayor tranquilidad de saber que tenemos un buen equipo para encarar lo que viene de resto en el torneo bueno, pues ustedes saben que aquí hay mucho nivel, en esta Copa Jompibe, en este torneo hay mucho nivel también jugaron las chicas de Cosmos, jugaron para el equipo de Samoa en Amistoso entonces a pedido de Don Freddy Salinas, muy amablemente nos pidió el favor de nuestras jugadoras y las hemos traído a la cancha de Maracaná han jugado un buen partido, iniciaron un buen primer tiempo ganando pero al segundo, pues el equipo rival se recuperó y terminó ganando el encuentro pero fue un buen partido para observar lo que se tiene para el futuro bueno, y en lo relativo a Cosmos, en su presentación en la Copa Jompibe pues les cuento que fue extraordinario el comienzo estrenando jugadores nuevos fue el inicio de Santi Cárdenas jugando oficialmente con Cosmos un torneo también jugó Michael, también jugó Arisa y también jugó Miguel buen equipo, tapó Juancho Lemus y en la banca jugó, estuvo Felipe Chacón que también tuvo una excelente presentación entonces el equipo fue muy compacto fue muy ofensivo jugó muy bien extraordinarias individualidades aunque de pronto algunos de ellos perdón, me faltó Sebastián Pineda de pronto ellos son muy habilidosos pero en el caso de Michael y de Sebastián Pineda alcanzaron a usar un poco del individualismo bueno, está bien el sentido de que era el primer partido y se querían lucir ante su público en su retorno y de pronto eso fue lo que pude notar más que todo como buscando un lucimiento personal pero yo pienso que para ya el resto del torneo esto tiene que hacerse un poco al lado y trabajar más en equipo es mejor la parte colectiva porque de pronto terminas anulando a los otros jugadores y bueno, está bien que uno haga sus jugadas, sus enganches pero no que se abuse de ello entonces es indudablemente mejor el juego colectivo nunca o sea, no podemos coartar la genialidad de un jugador no puedo decirle al 100% usted no engancha usted aquí no hace individualidades usted juega colectivamente al 100% o sea, uno no puede frenar la magia de un jugador pero todo en su justa medida porque si ya es permanente durante todo el partido el abuso del individualismo pues ya está afectando el juego en equipo entonces, ¿en qué momento sirve eso? la genialidad del jugador pues en el momento en que está en el área a punto de definir y con su magia logra evadir uno o dos defensas y gol o facilitar las cosas para atraer varias marcas y con su habilidad llegar y servírsela a otro jugador que esté libre con posibilidades de marcar entonces, es una conjugación de técnica de habilidad y de juego colectivo entonces, es poner en juego todo esto una amalgama de todas estas situaciones que se pueden presentar en el fútbol saberlas utilizar en favor del equipo y no en favor del bienestar o del lucimiento personal entonces, de pronto hay jugadores que van más a demostrarle a los demás mire cómo juego mire la habilidad que tengo y ya terminan abusando de eso entonces, está bien está bien la individualidad está bien la magia pero en ciertas dosis porque si ya se le da más de lo correcto ya la receta se daña ya no sabe igual ya se satura es como si a un postre le pones mucho dulce mucho azúcar ya queda saturado y el postre se daña queda ya muy fuerte entonces, es eso los ingredientes correctos la receta perfecta y entonces si se juega colectivamente y se utiliza el juego individual la magia del futbolista esa habilidad especial que tiene pero en servicio al juego colectivo para que facilite las cosas pues es perfecto entonces creo que hay que mejorar en ese aspecto de jugar más a lo colectivo y no tanto al individualismo porque esto es un juego de equipo y va es en beneficio del bienestar del equipo de que el equipo gane de que logre el objetivo entonces si al juego individual pero en su justa medida que proporcione una facilidad para que el juego colectivo sea más vistoso si eso en beneficio del equipo y no del lucimiento personal ya regresamos después de este pequeño corte comercial regresa al mejor torneo de fútbol de salón de Kennedy con el apoyo de Fundación Nacer Colombia restaurante y piquetadero Don Jorge Cosmos Fútbol Club Samoa Club Deportivo y Balones Cosmos categorías nacidos en 2002 2003 infantil nacidos en 2001 2000 categoría junior nacidos en 99 98 segundo torneo Jumpe no olvides que tu equipo puede ser campeón bueno regresamos les cuento que que por ahí me contó un pajarito de que Don William Monsalve está entrenando a su equipo que bueno ya está libremente trabajando en Roma con su equipo ya se hacen entrenamientos ya está apareciendo eso quiere decir que muy pronto va a dar la cara que va a aparecer de pronto en uno de sus perfiles de Facebook y si ya está andando tranquilamente por Roma y entrenando su equipo lo que está muy bien pues también parece ser que dentro de poco ya lo veremos respondiendo por la premiación la que quedó debiendo del torneo ya vamos a llegar a marzo ya casi semana santa y bueno esto de pronto va a ser un ahorrito especial para los jugadores que han esperado tanto tiempo y que de pronto pues aquí van a recibir su justo premio a un torneo en el que lograron su objetivo de ser campeones o subcampeones y bueno pues ahí está ahí apareció por ahí anda libremente tranquilo relajado en su equipo entrenando fuertemente y bueno quiere decir que seguramente muy pronto va a dar la cara para la premiación ya que los participantes de este torneo ya bajaron la guardia y ya se entregaron al famoso deje así parece que ya dejaron así bueno ahí los recuerdo ahí les dejo esta pildorita para la memoria porque es que uno a veces pierde la memoria ya regresamos regresa al mejor torneo de fútbol de salón de Kennedy con el apoyo de Fundación Nacer Colombia restaurante y piquetadero Don Jorge Cosmos Fútbol Club Samoa Club Deportivo y Balones Cosmos categorías nacidos en 2002-2003 infantil nacidos en 2001-2000 categoría juniors nacidos en 99-98 segundo torneo no olvides que tu equipo puede ser campeón bueno y les cuento que Cosmos sobrevive en la categoría sub-14 en la maratón de la Azucena ya queda solamente vivo en la categoría sub-14 y se ha ido alargue esta es la frase normal en este torneo se ha ido alargue y alargue y alargue y ya llevamos ocho meses en esto y se ha ido a un triangular extraordinario en un triangular de alargue aquí en este torneo no se conoce la frase muerte súbita eso no esa frase no existe en este torneo la muerte súbita no existe existe la palabra alargue triangular de alargue porque hubo un triple empate en la punta los tres equipos que pelean dos cupos para el cruzado han empatado y esto se va a definir en un triangular de alargue en la maratón de la Azucena esto se llama maratón de larga duración ya lleva ocho meses entonces el día sábado se tendrá que jugar ese triangular para que se definan dos equipos no no sé en el caso de que en el triangular se presente un empate triple como ocurrió en sub 16 entonces no sé no sé cómo será un realargue no sé bueno este bueno la maratón parece que ya antes de semana santa es posible que termine por fin esto ya lo comparan con padres e hijos entonces nos vamos con racing y con internado entonces nada raro tiene que aquí también Cosmos salga salga también bastante mal nos ha ido en este torneo en esta maratón de la azucena y bueno esto en cuanto al torneo de la azucena y pero vamos mejor a un torneo corto y bueno con buena premiación como la copa home pibe que durará por mucho cuatro meses y premiación excelente muy buen torneo bien organizado y corto no 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 llega al extremo de saturar de la forma en que hay unos torneos que se convierten en verdaderas maratones eternas entonces de dos vueltas de alargue de triple empate entonces con más alargue no solo falta que hagan cruzados con ida y vuelta de local y visitante dios quiera que no no se les ocurra hacer un un cruzado así porque es lo único que le falta a este torneo que hagan que hagan cruzados con partido de local y visitante o sea es o sea no estoy sencillo cuando empezó el torneo en junio en julio cuenten aquí estamos en febrero ya se está terminando febrero y ya llevamos ocho meses y esto nada que se acaba por eso les digo lo que hubiera sido un triangular ya ahorita pues esto se fue de alargue un triangular pues la solución sarcástica que dan es entonces echemos un alcaricellazo bastante sarcástica la cosa pero bueno ya ya uno ha metido cualquier cantidad de plata en esto y pues toca terminarlo bueno no es mucho el tema que tenía que hablar el día de hoy en Cosmo Radio porque bueno tengo que porque no hay programación ahorita porque más o menos el día miércoles o jueves ya está saliendo la programación de los torneos la Copa Home Pibe de la Maratón de la Azucena de Chiminigagua los 10 mejores y Carbonell el campeonato de Carbonell que ya va para Cruzados si entonces ya estaremos dando transmisión ah bueno les cuento que hay nuevas caras en Cosmos una una nueva cara fue la de ya les digo el nombre ya les digo el nombre porque lo estoy buscando son jugadores nuevos que debutaron en Chiminigagua y que lo hicieron muy bien entonces tenemos el caso de caramba se me perdió el nombre me disculpa el jugador pero en este momento ya Edwin Reyes Edwin Reyes lo ha traído un jugador de Cosmos se llama Pipo y ha traído a este jugador que hizo en un en poco en el segundo tiempo que entró hizo lo que tenía que hacer y demostró su categoría bueno y le hemos pedido el favor él es un fiel oyente de Cosmos Radio Edwin Reyes es un fiel oyente y y su anhelo era entrar a Cosmos pues ya se le dio y entró con por la puerta grande y pisando muy fuerte marcando un espectacular gol el que lo quiera ver lo puede ver en la página en www.cosposcolombia.com ahí pueden ver el gol fue extraordinario y él ha pedido un favor y ese de que le que quiere también escuchar como en cualquier programa de radio donde se pueden hacer solicitudes musicales pues aquí le dejamos una el hombre salsero le gusta la salsa le encanta la música de Eddie Santiago entonces aquí los dejo con sonido en vivo con Eddie Santiago el disco que locura enamorarme de ti amiga déjame decirte todo lo que siento que ya no puedo más vivir con este amor secreto amiga muero sin tener el beso de tu boca soñando el roce de tu piel amor amiga yo lo siento si no es hasta el propio lo mismo es un amor por antes crecer como el fuego si creo que antes de nacer te estaba amando y ahora tengo que morir y desear que locura enamorarme yo que locura me enviar de gusto en ti y en silencio que yo te quiero y tu amor en otra